Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo recovery en un Leofone Armor 3W. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ya estamos en el modo recovery, en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Y para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción que es Reboot System Now. Confirmamos, pulsamos el botón de inicio y esperamos. Desbloqueamos el dispositivo y ya está, así acabamos de salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.